... Silvina Seguer, bienvenida, ahora sí. El lío fue de nosotros, que estábamos ansiosos por escucharte y nos fuimos para abajo, ahora sí. Menos mal que los comunicadores estamos preparados para las crisis, porque si no, no sé qué hacemos con esto. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos y acá vamos. Bueno, la idea, Martín, te agradezco muchísimo esta posibilidad de poder compartir con todos un poco desde mi experiencia de McDonald's, yo trabajo en McDonald's, soy la directora de comunicaciones de McDonald's, pero también desde el círculo de IRCOMS, que nuclea a todos los directores de comunicación y que muchos colegas están hoy acá, así que espero que... Quiero contarles un poco cómo nosotros, los comunicadores, valoramos muchísimo el poder que tienen los medios periodísticos y cómo, co-creando contenido juntos, podemos hacer la información más relevante. Así que voy a empezar por esta foto, que no sé si todos la conocen, pero esta foto es una foto del 2005, hace ya varios años, de la Plaza de San Pedro, de la Asunción de Benedicto XVI. Hace varios años atrás vemos mucha gente presenciando un hecho y presenciando el hecho que después podían compartir con amigos, conocidos, familiares o quienes sean, pero no tenían forma, solamente presenciaban el hecho. Ahora, si vemos esa foto en el 2013, o sea, ocho años después, vemos una diferencia súper grande, es la misma foto en el mismo ángulo en la Plaza de San Pedro, vemos la diferencia que existe entre lo que tienen ellos en sus manos, que son los celulares, y bueno, se habló durante toda la mañana muchísimo sobre el tema de la transformación digital, la revolución digital, lo que la tecnología nos trajo a nuestras vidas en general. Y ahí vemos que cualquier persona podía filmar ese hecho y podía compartirlo o guardarlo y después mostrárselo a quien quisiera. Entonces, después del 2013, por supuesto desde el 2013 y de ahí hasta hoy, todo evolucionó aún más. Y obviamente toda la revolución de las redes sociales, del mundo digital, de Facebook, de Twitter, de Instagram y de los canales digitales, creció muchísimo, la forma en que interactuamos, que nos relacionamos, todo lo que hacemos en realidad está embebido muchísimo de todas las redes sociales y por supuesto los comunicadores no estamos exentos de eso y trabajamos incluyendo ese mundo dentro de lo que hacemos en lo que es la comunicación institucional, que es lo que nosotros hacemos. También los influencers. Los influencers hoy son parte de nuestro, también lo comentó Pepe Cerezo en su presentación, son parte de nuestro trabajo diario, ¿no? O sea, nos ayudan a llevar un mensaje a un segmento al cual queremos hablarle y co-crear también contenido con ellos para poder llegar de diferentes formas e influenciar, que es mucho lo que nosotros hacemos en comunicación, a distintos públicos, ¿no? Si queremos hablarle a las familias, por ahí pongo este ejemplo, usaremos influenciadores que tienen ese segmento y que tienen muchos seguidores y que nos ayudan a comunicar nuestro mensaje. Si queremos hablar de moda, iremos a otro segmento. Sin duda, eso hoy está en nuestro mundo, hoy trabajamos con los influencers que nos ayudan a difundir información. Pero, quiero plantear acá una pregunta. ¿Todo cambió? ¿Vimos la revolución digital? Por supuesto que sí, que no estamos exentos de eso para nada. Y sí, trabajamos en comunicaciones con todo ese mundo. Pero, quiero traer esta foto, que no sé si la vieron en algún momento, pero Mark Zuckerberg, cuando tuvo que salir a defender su posición, poner su postura, proteger la reputación de su marca, que Facebook, que es el creador de Facebook, eligió los medios tradicionales para poder hacerlo. Entonces, quien le dio credibilidad a lo que él tenía para decir en ese momento, que era un momento muy importante de su negocio, eligió los medios tradicionales para hacerlo. Entonces, no sé si todo cambió tanto. Nosotros, en comunicaciones, lo que más nos desvela es seguir buscando que nuestras marcas generen noticias, noticias en los medios, lo llamado orgánico, lo de generar información relevante que un medio la quiera publicar. Entonces, yo quiero traer acá, está medio desprolijo, pero este es mi mural. Yo me siento en mi oficina y ese es el mural que tengo al costado. Esto es lo que a mí, todos los días, cuando yo llego a la oficina, miro y digo, esto es lo que quiero lograr. Acá voy. No dejo de trabajar ni con los influencers, no dejo de trabajar con el mundo digital, aliándome a marketing y a toda la parte publicitaria en todo lo que es la revolución digital, como dije antes, porque no estoy exenta de ese mundo. Pero lo que más me motiva a mí, como comunicadora, es generar esto, es generar información para que los medios periodísticos sean los que me la amplifiquen. Hay otros canales para amplificar la información, sin duda que los hay, pero los medios son lo que los comunicadores nos hace vibrar en el momento en que uno tiene que ponerse a pensar cómo comunico lo que quiero comunicar de mi marca. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, y seguramente Cecilia ahora va a venir a hablar de esto y va a sustentar bastante de lo que yo digo, porque lo que nosotros queremos como comunicadores es proteger la reputación de la marca, que es el valor más intangible, pero más importante del negocio. Y eso es lo que queremos. ¿Y qué nos dan los medios para justamente proteger esa reputación? Crear reputación, credibilidad. Nos dan confianza. Nos ayudan a transmitir un mensaje que valida desde otro lugar, desde una tercera parte, un endorser, como se llama, la reputación de nuestra marca. Lo vimos también a lo largo de toda esta mañana, que el mundo hoy está bombardeadísimo de información, pero justamente vuelvo a repetir este concepto, que a lo que a nosotros nos interesa como comunicadores es que la noticia sea publicada por medios periodísticos en cualquiera de sus dimensiones, no tiene que ser un diario, puede ser la televisión, la radio, cualquier medio periodístico, y que los periodistas nos ayuden justamente a hacerla relevante y que nos la publiquen. Quiero traer acá algunos ejemplos de cómo lo hacemos. Son tácticos, pero me parece que llevan un poco a la conclusión de cómo quiero terminar esta presentación. Lo que nosotros buscamos, como dije antes, es que la información sea noticiosa. Para que la información sea noticiosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer los comunicadores de las marcas? Tratar de proveerles a los periodistas, que son los que publican las informaciones en los medios, justamente esa información. Acá tenemos un tema que es un tema social. Nosotros en McDonald's cambiamos los contenidos nutricionales de la cajita feliz. Todo el mundo sabe los temas que existen con la obesidad. Nosotros trabajamos muy fuertemente en generar un contenido noticioso que fue tapa del diario Clarín, y con un endorser, como un endorser médico en este caso, que es la Fundación Cardiológica, y estudios que avalaban por qué había que cambiar este producto, que en nuestro caso es la cajita feliz. También necesitamos generar datos, datos que trasciendan la marca, apoyándonos, por ejemplo, en estudios de opinión, estudios de opinión pública, que sustenten cuánto es importante una temática o no. En este caso, nosotros tenemos una política que se llama Puertas Abiertas, que cualquiera puede visitar las cocinas de McDonald's cuando quiere. Y para sustentar, no es lo mismo decir McDonald's te invita a que vengas a conocer la cocina, que decir lo importante que es la transparencia, cómo valoran la transparencia tal o cual público, qué es lo que más valoran de la transparencia en las marcas. Todos esos fueron datos que nos ayudaron, por supuesto, a seguir alimentando mi mural, ese que les compartí hace un rato. Ya por ahí trato de buscar las que más le puse pasión, porque si no, no me entran en el mural. Y otra forma que nosotros empezamos a implementar y que me parece que también valida muchísimo esto de generar noticias y cómo los medios pueden ser nuestros aliados en co-crear esa información, es a través de tener una temática que socialmente sea importante. Por ejemplo, el primer empleo. Obviamente que por lanzar una hamburguesa esto no se podría hacer, pero nosotros en comunicaciones no trabajamos simplemente para decir había una vez una hamburguesa. Trabajamos justamente en mostrar mucho el propósito de la marca, que también acá se habló mucho de eso, de las marcas con propósito. Y uno de los propósitos más importantes de la marca, además de vender hamburguesas, por supuesto, es también la posibilidad que le damos a todos los jóvenes de tener su primera experiencia laboral, su primer empleo. Y esto lo hicimos, en este caso, con La Nación, un evento donde nosotros, no solamente éramos nosotros los que hablábamos de esta temática, sino que otros validadores, otros chicos jóvenes, que no tenían que ver con los que trabajaban en nuestra marca, pero sí validaban la importancia de tener un primer empleo. Y eso es información. Y eso no solamente es una información publicada, por supuesto, por el medio con el que hicimos esto, sino también en muchos otros medios. Así que se amplifica cuando realmente la noticia es importante y cuando los medios nos ayudan a co-crear esa información. Y otra cosa que me gustaría traer es el brand content. ¿Es enemigo o no es enemigo de los comunicadores? Yo hablaba de las noticias orgánicas, de la importancia de mi mural y todo lo que generé yo con información para tener lo que me apasiona todos los días. Pero yo creo que es una técnica súper interesante cuando los comunicadores la tomamos. No cuando tanto viene desde el mundo de la publicidad, sino nosotros, con toda la información, los datos que les comenté antes, los endorsers, y toda la información periodística, relevantemente periodística que nosotros tenemos, cómo hacemos relevante ese contenido y cómo el medio, también con toda su batería periodística, nos puede ayudar a generar una nota como esta. Una nota como esta que podría haberle puesto McDonald's reabre su mítico local del obelisco. Y no fue así. Nos ayudaron a co-crear con nosotros este tema. Bueno, veamos los hitos que sucedieron en el obelisco en los últimos 10 años. Y esta fue una de las notas más leídas en el Home de la Nación. Así que vale la pena, vale la pena, y yo creo que co-creando juntos se puede llegar a lograr el objetivo. Bueno, también hablamos de la fake news y cómo nos ayudan los medios periodísticos a validar y darle credibilidad a la noticia. Nadie está exento de la fake news. Una vez hubo un video dando vueltas que era un fake y que justamente los medios fueron los que nos ayudaron a nosotros a proteger nuestra reputación, a darle credibilidad a algo que no era cierto. O sea, en las redes sociales hubiera podido volar por todos lados ese video. De hecho, voló por todos lados. Pero si no hubiera venido un medio para desmentir y para ayudarnos a desmentir justamente una fake news, la fake news hubiera quedado y no hubiéramos tenido la validez y tal vez hubiéramos tenido una crisis de reputación súper grande. Para cerrar, lo que quiero dejar como mensaje es que creo que la clave para nosotros como comunicadores es realmente generar contenido relevante, contenido que sea noticioso, generar historias, historias que nuestra marca nos permitan transformar ese contenido en historias, no solamente para una nota en un medio impreso o en un medio digital, sino también para colaborar con los medios digitales en poder amplificar esa información desde otro lugar. Nosotros contamos historias en comunicación, los medios también nos ayudan a que esas historias sean más relevantes y se amplifiquen mejor. Entonces, como conclusión final, quiero dejarles una reflexión, que claro, muchas cosas cambiaron, todo cambió, ¿no? Vimos la foto del principio del 2005, cómo evolucionó el 2013, cómo sigue evolucionando el mundo digital hoy, pero yo creo que hay algo que no cambió, que es el valor de los medios para todos los que trabajamos en comunicaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.